Bueno, acaba de culminar la audiencia de prisión preventiva, requerida por el Ministerio Público, la cual ha sido declarada fundada por parte del juez de investigación preparatoria de ASCOPE y se ha ordenado el internamiento del imputado José Luis Silvio Estacio por nueve meses en el penal del Milagro. Como parte de la defensa de uno de los niños, ¿qué es lo que va a sustentar de King O'Reland? Bueno, mire, el requerimiento fiscal estaba absolutamente sustentado, los elementos de convicción han sido determinantes a tal punto de que el propio abogado del imputado se ha allanado al pedido de la fiscalía, es decir, no ha ejercido la defensa técnica del imputado, los elementos de convicción han sido demasiado relevantes, en verdad es una narración de hechos bastante execrable, vamos a decirlo así, respecto a los menores de cuatro a seis años de edad, que no le ha quedado otra, pues creo yo, a la defensa técnica que simplemente es dar conformidad al requerimiento fiscal, que es el máximo establecido por la norma para un proceso común, el máximo plazo es nueve meses y se le ha aplicado a él el plazo máximo de nueve meses que a partir de hoy día será internado ya en este penal. ¿Él también ha tenido que aceptar estos hechos en una declaración? Bueno, respecto a los hechos, nosotros como es un delito de investigación privada no podemos dar declaraciones sobre hechos, pero lo que sí podemos decirle es que ya se declaró fundada el requerimiento de presión preventiva y que los elementos de convicción han sido determinantes, es decir, los hechos han sido debidamente sustentados por el fiscal y por eso ha llevado a que la defensa se allane. ¿Cuántas víctimas estamos hablando? En este caso, en este proceso, estamos hablando de cinco víctimas, son cinco menores de edad de cuatro, cinco y seis años. No hay que olvidar que los hechos no solamente están relacionados a los acontecimientos de este 19 de noviembre, sino estamos hablando también de hechos que han venido sucediendo en años anteriores. ¿En base a eso va a trabajar la fiscalía, buscar más víctimas? La fiscalía está trabajando en este momento con los cinco menores, ya va a depender de los propios padres, si es que hay otros niños agraviados, que sustenten su denuncia, presenten su denuncia para que también sean parte de este proceso. ¿Cuánto esperaría este? La pena probable en este caso va entre los nueve, que es la pena mínima, hasta los quince años, por cada menor imputado. Por cada menor imputado. Entonces estamos hablando, la pena probable entre nueve a catorce a quince años por cada menor. Si en este caso hablamos de cinco menores, multiplique usted la cantidad. Es un delito bastante grave, yo creo que va a estar acá muchísimo tiempo. ¿En este momento por qué delito ha sido la prisión preventiva? En este momento el Ministerio Público ha hecho requerimiento por el delito de tocamientos indebidos y la alternativa que va a plantear la defensa durante el desarrollo, igualmente el fiscal, es la de violación. ¿Correcto? Entonces acá se tienen que determinar los dos elementos, los dos elementos de este tipo, pero para eso lo que se ha recabado y lo que se tiene a la mano ha sido suficiente y más que suficiente para declarar fundada la prisión preventiva. Ahora, yo me acuerdo que también hay un llamado, ¿no?, al Ministerio Público para que tengan más cuidado con el personal administrativo, debe haber un fin. No, acá fíjese, acá hay un detalle y eso sí quiero yo referirme, acá hay un detalle. Hay una responsabilidad administrativa en las instituciones educativas. Fíjese, fíjese que no es posible que una profesora que tiene a su cargo menores de edad en una institución educativa de jardín inicial, que tiene menores de cinco años, y este es un tema que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. No es posible que una profesora, una mis, una docente, ¿no es cierto?, no supervise adecuadamente a los menores. Es decir, le pongo el caso, le pongo el ejemplo. No puede ser posible que una persona vaya y le diga, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Me voy a llevar al menor, me voy a llevar al menor, y la mis le diga, lléveselo, sin ningún tipo de cuidado. Está llevándose a un menor de cinco años, a un menor de seis años, se lo lleva y ella no supervisa. Yo tengo experiencia en materia educativa, yo le puedo decir, y yo le puedo decir, le estoy refiriendo, pues los hechos justamente, ¿por qué habría una de las razones que se han dado estos hechos? Yo le refiero, porque conozco directamente el tema, y cuando un niño, por ejemplo, pide ir al baño, pide los servicios, va a la mis, acompañando al niñito y lo lleva al baño. Nunca el niño va solo, siempre va o la mis o va el auxiliar. En este caso, ¿no es cierto?, no es posible de que estamos, y por eso digo, aquí me he llamado a la responsabilidad, que si vamos nosotros, como defensa, vamos a incluir en este proceso a la institución Arquímedes. Lo vamos a incluir como tercero responsable, porque ya queda acreditado que cómo es posible que la mis haya permitido, o el personal de Arquímedes haya permitido, que saquen a un menor de clases y se lo lleven, y miren lo que ha sucedido. Entonces, esto es realmente algo que nosotros, sí, en materia de la investigación, vamos a incluir en esto a la institución Arquímedes, porque sinceramente los hechos han quedado acreditados, en el sentido de que hay una negligencia inexclusable, una negligencia tremenda de parte de Arquímedes, de permitir que cualquier persona vaya y saque a un niño de su clase. Eso no puede ser. No puede sacar a un niño de una clase. Tiene que haber una supervisión, para dónde lo llevas, para qué lo llevas, y te vas acompañado, no te vas solo. Son niños de 5, de 6 y de 4 años. Muchas gracias. Gracias.